Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Mercatorial de Alex Domenici En esta ocasión estamos haciendo lo que es el diagnóstico de una Ford Escape El problema de esta camioneta es que nos dice el cliente o la clienta que Cuando está dando vuelta el volante se escucha un rechinido en la parte de la suspensión Ahorita vamos a revisar cuál es el problema realmente También noté cuando lo estaba manejando que el volante al manejarse Queda un poquito de lado, un poquito chueco, más o menos así Entonces eso quiere decir que tiene también un poco de problema en la alineación Vamos a revisar lo que es el rack and pinion Las terminales del rack and pinion Para ver si no están dañados o por ahí tienen juego Y está provocando que quede el volante en mala posición Lo más importante que vamos a revisar es lo que es el ruido que hace al mover el volante Vamos a revisar abajo lo que es el sistema de la suspensión Tanto los amortiguadores como el control arm o la famosa tijera Donde están conectados lo que son los ball going Donde se agarra lo que es el disco de los frenos, el caliper Y todo el sistema de conexión de la llanta Ok, vamos a revisar todo eso para ver realmente donde está haciendo ruido Y vamos a ver que diagnóstico nos da todo ese tipo de proceso Bueno amigos, lo que vamos a hacer ahorita es meternos en la parte de abajo del vehículo Para revisar lo que son los ball going del control arm o la famosa tijera En esta ocasión este vehículo solamente cuenta con un control arm Hay vehículos que cuentan con dos control arm Uno en la parte de arriba, el otro en la parte de abajo En esta ocasión estamos viendo lo que es este, es el control arm Esta es la parte de acá abajo, este Lleva uno de este lado y el otro del otro lado En la parte de arriba solamente se conecta en el sistema del amortiguador Está conectado y es lo que es este tubo que se mira aquí como con un resorte de goma Es el famoso axle Ya que este vehículo es transmisión delantera Entonces si notamos la llanta se sujeta de la parte de arriba de lo que conecta con lo que es en el amortiguador Y se sostiene en esta parte de acá Que en esta parte de acá se nota que ya está desgastado lo que es el ball going Lo que es la gomita Dentro de esa goma se encuentra grasa Y eso hace que esté lubricado bien el ball going Si en dado caso que se rompa esa goma Eso va a provocar que la entretierra, suciedad, agua Cualquier tipo de sustancia que reseque la pieza Y eso va a hacer que cuando estemos dando vuelta O cuando esté amortiguando el vehículo Tenga movimiento interno Y eso va a hacer que esté raspando Ya que va a estar reseca la pieza O seca como lo conocemos Y eso va a hacer que esté haciendo mucho ruido Un tipo rechinido medio raro Ok, este controlado cuenta también con dos Dos ball going Uno en una parte de acá Enfrente Y otra en una parte de allá atrás Que es donde se agarra lo que es En la parte del chasis del vehículo O el frame Que sostiene lo que es el motor De ahí se agarra esta pieza Para poder sujetar lo que es Toda la suspensión de la llanta Entonces todo este controlado O la famosa tijera Que así la conocemos en español Eso va a hacer que Cuando el Eso va a hacer que el vehículo tenga Movimiento lo que es en las llantas Que es lo que sostiene Lo que es toda la suspensión El sistema donde se conecta el axle El disco, el caliper Todo eso, ok Y en la parte de arriba Como lo acabo de mencionar Se sujeta de El amortiguador Bueno amigos Vamos a hacer el diagnóstico De ruido Vamos a A prender la camioneta Y ahorita vamos a darle vuelta Al volante Siempre y cuando Este La llanta sujetando O presionándose En el suelo Para que tenga presión Este Este volgón Y podemos ver si de ahí Viene el ruido Que está haciendo Que es más Un 90% Que ese es el problema Porque la goma Está Ya está dañada Ahorita vamos a alumbrarla Para que se vea Realmente en que estado Se encuentra la goma Del volgón Ok amigos Ya encendimos la camioneta Ahora vamos a darle vuelta A lo que es el volante Para checar De donde proviene Realmente el ruido Y que tipo de ruido Está haciendo Dale vuelta al volante Para los lados Ya déjale ahorita Bueno amigos Acabamos de notar Que de este lado Hace poco ruido Estamos notando Que el ruido Lo hace mal Del otro lado Del lado Del sofer Perdón Este lado Del lado Del pasajero Pero también Se tiene que cambiar Ya que la goma Ya está Ya está rota Y eso va a hacer Que siga haciendo ruido Aunque cambiemos un lado Pero si de otro lado No lo cambiamos El ruido va a seguir Y no se va a arreglar El problema Yo recomiendo Que se cambie Toda la pieza completa Se puede cambiar Solamente este volgón Solo Pero Yo recomiendo Que se cambie todo ¿Por qué? Porque en la parte De acá atrás Como acabo de mencionar Tiene otras gomas También Otros volgón Aquí En este tornillo De acá Este tornillo De aquí Se seca un volgón Y en la parte De allá Tiene otro volgón Entonces Es recomendable Cambiarlo Aunque es toda La pieza completa Para que quede El trabajo bien Ok Vamos ahora A oír un ruido Del lado del sofer Para que miremos En que todo Se encuentra También este lado Dale vuelta Otra vez Si podemos notar Amigos De este lado Se escucha más el ruido Si lo van a necesitar Vamos a limiarlo Un poquito más Ya déjale Estira la llanta Del otro lado Dale más Ahí está bien Ahí está bien Ok amigos Si podemos notar Este volgón Está más dañado Que el otro lado Vamos a acercar Un poquito más La cámara Ahí Miren Cómo se encuentra Está rota la goma Ahí ya Está reseca La pieza Internamente Es como una bola De metal Con un pin Que se conecta Junto A esta pieza De arriba Que lo atraviesa Un tornillo De esta manera Es lo que está sujetando La pieza completa Donde se inserta Lo que es El axo Este tornillo De acá Sujeta el volgón Y ya está La goma está dañada Entonces Ya esta pieza Ya no sirve Hay que reemplazar Todo el control Land completo Recordemos Como lo acabo de mencionar Trae otros volgón Completamente Trae tres volgón Este control Land cuenta Con tres volgón De goma Y Es recomendable Cambiar toda la pieza Completa Muchas veces También trae Control Land En la parte de arriba Que también tenemos Que tiene que revisar En dado caso Que el ruido No provenga De abajo Sino provenga De arriba Y revisar Que las gomas No estén rotas Si las gomas Del volgón Están quebradas O rotas Es recomendable Cambiar Ya sea el volgón O la pieza Completa Con todo Y los volgón Ok amigos Bueno En esta ocasión Ya tenemos Un pre-diagnóstico Del problema Ahorita vamos a levantar La camioneta Para darle Movimiento a las llantas Y ver si no tiene Algún juego Para ver si no tiene También algún problema Con los Con las terminales De la Del rack en piño Que son estas Estas que estoy alumbrando Ahorita Estas cosas que Miramos ahí Como con un Alambre Que lo tenemos Como cabeta O seguro Eso es Hace que Que tenga Movimiento la llanta Eso va conectado Lo que es Al rack en piño Que hace girar Lo que es el volgón Ok Vamos a chicar eso Porque también Estamos notando Que el volgón Que queda un poco Chueco Que también Eso puede provocar Que El volgón Tenga Perdón Que el vehículo Tenga Mala alineación También un volgón Roto Como este Puede provocar También mala alineación Ya que si se mueve La llanta Unas cuantas pulgadas Eso va a hacer Que tenga Mala Mala alineación Y esté el volante Dado más vuelta De un lado Que el otro Espero que me Hayan entendido Lo que les acabo de explicar Ahorita El diagnóstico Que estamos dando Es que el control Y los volgón No están funcionando Ya no sirven Hay que cambiarlos Reemplazarlos Porque están rotas Las gomas De los volgón Ahorita lo que vamos a hacer Es levantarla Como lo vuelvo a repetir Y revisar Si no tiene movimiento Excesivo La llanta en el aire Que haga que se mueva Mucho Lo que es la terminal De un rack en pino Ok Para checar eso Y estar seguros Que la alineación No provenga De ese problema Ok amigos Ya levantamos la camioneta Vamos a revisar La llanta Si no tiene movimiento Para checar Que no tenga Juego Esta pieza de acá Esta pieza de acá Viene directamente Desde el rack en pino Muchas veces Si tiene mucho juego Es porque está dañada Una de dos Está dañada en el fondo Donde se conecta Con el rack en pino En la parte de allá De atrás O Puede dañarse Lo que es esta parte De acá en frente Donde se sujeta Junto con El sistema hub Que así lo conocemos Es la pieza Donde se conecta Lo que es el El disco Del disco El rotor O el caliper Ok Muchas veces También se daña Esta goma De acá Y eso hace Que también Tenga juego Lo que es Toda esta pieza Completa Que es la terminal Del rack en pino Otra cosa Que le acabo de notar Que también es recomendable Que le cambiemos Para hacer esta pieza De acá Es la que sujeta Lo que es la barra Estabilizadora Esta barra Estabilizadora Llega hasta el otro lado Del lado del chofer De un lado Se conecta Con esta barra De acá Hay que cambiarla Completamente Ya está también Dañada Lo que es esta goma Ok Hay que cambiar Esta pieza De aquí Y vamos a cambiar También lo que son Los dos controlars Si es que así El cliente O la clienta Lo acepta Ok Aquí vamos a Aprovechar Que está levantado Este es el Ball going Del control Que les acabo De mencionar Esta es de una parte Y la otra parte Va allá De otro lado Que ahorita No se canta A notar Pero Hay muchas veces Si esta pieza Se daña Este ball going Se daña En esta parte De aquí Empieza a tener juego Y eso hace Que la llanta Se mueva Al hora de frenar Se sienta Como que se azota Como que se mueve Para atrás Para adelante Y eso hace Eso es provocado Por esta pieza De aquí Que ya está En el aire Ya tiene juego Y el ya no tiene goma Internamente Y eso hace Que esté moviéndose La pieza completa Recordemos que Este controlar Es el que sujeta Todo lo que es La suspensión De la llanta Si empezamos A Si en dado caso Frenamos Y la llanta Se mueve Para frente O para atrás Y se siente Un azote Medio feo Cuando frenamos Eso quiere decir Que está Dañada esta pieza De acá El controlar Y hay que cambiarlo Lo que es El ball going Completo Con el controlar Para que me entiendan Entonces El negocio Que damos ahorita Es cambiar el controlar Cambiar esta barra De acá arriba Esta Esta barrita de acá Aquí no tiene problema Ya movimos la llanta Está maciza Entonces no creo que tenga Problema de alineación En este aspecto Hablando de esta pieza De aquí Si no más bien Va a ser De los ball going Del controlar Donde está provocando También la mala alineación Después de que se cambie Esta pieza de acá Hay que mandarla alinear Para que quede Derecho el volante Y no tenga Desgaste prematuro En las llantas Internas Ok Bueno Vamos a checar El otro lado De la otra llanta Para ver que No tenga movimiento Y que todo esté trabajando bien En el aspecto De lo que es El rack and pinion O la flecha Del volante Ok amigos Estamos del lado De la llanta del chofer Ya notamos que Si tiene un problema Con esta Terminal del Del rack and pinion Lo que es Esta barrita solamente Esta barrita Se sujeta de acá Atornilla Se atornilla Con la terminal Interna Del rack and pinion Que es esta Y se aprieta Con esta tuerca Ok Entonces se tiene que cambiar Esta pieza completa Ya tiene movimiento aquí Si logro notar Como se escucha Estoy moviendo solamente Esta pieza Y ven como se escucha Eso quiere decir Que ya tiene juego Internamente aquí Ya Ya está dañada La pieza Por eso cuando muevo La llanta Se mueve mucho Ahí mueve la llanta Hasta la van a mover Para que escuchen Como se mueve Escuchen No tiene que moverse Tanto exagerado Así Entonces Con esto damos por Diagnostica Con esto damos Por terminado El diagnóstico De que la alineación Proviene El problema De la mala alineación Proviene de esta terminal Entonces Vamos a aclarar bien Lo que le encontramos A esta camioneta Para que alguien Te lo sepa Se tiene que cambiar Los dos control Lo que son estas piezas Completas Con sus respectivos Volgón Que son tres Son dos control Con sus tres volgón Dos control Con sus tres volgón Lo vuelvo a repetir Las barras De Que sujetan La barra estabilizadora Estas de acá Estas de acá Es una de un lado Y otra de otro lado Se tiene que cambiar En par Los dos No puede cambiar Solamente una Tiene que ser en par De hecho lo venden En par Los dos juntos Se tienen que cambiar Estos dos Los dos controlan Y también Cambiarse las dos terminales Del rack en piña Para que Quede bien El trabajo Y después de hacer Todo ese trabajo Se tiene que llevar Ya sea que la clienta Lo prefiera Yo lo puedo llevar A alineación O ella lo puede llevar A su alineación Que ella Conozca A una llantera A un lugar Donde hagan la alineación Por computadora Y por láser Para que quede bien Alineada la camioneta Bueno Pues ya con eso Estamos por terminado El video Esperemos que les haya ayudado Este video Solamente es para Para darle un diagnóstico A la clienta De su camioneta Por que razón Hace ruido Cuando gira el volante Y porque el volante Está Está como más de un lado Que de hecho dice Que de repente No suelta el volante Y se gira más Para un lado Como que va Se va queriendo Dar vuelta para un lado Ok Una buena alineación Sueltas el volante En una calle recta Y no tiene que No tiene que girarse El vehículo Para ningún lado Tiene que ir recto Solamente que la calle Este chueca Pero si la calle La calle está plana Y recta Una buena alineación Sin problema Sueltas el volante Y el carro Se va derecho No tiene que moverse Para la izquierda Ni para la derecha Si se mueve para un lado El volante Queda hecho Al estar manejando En línea recta Quiere decir Quiere decir que Está mal alineado O tiene un problema Como lo que Acabamos de encontrar Nosotros Ok Volvemos a repetir Rápido Los dos controlan Estas dos barras Que sujetan La barra estabilizadora Y las dos terminales De afuera Del rack en pinion Ok amigos Esperemos que os haya llegado Este video Más que nada Es para diagnosticar Darle un diagnóstico Al cliente O la clienta Y vamos a ver Que prefiere Si quiere que hagamos El trabajo Y podemos hacer el video Lo vamos a grabar Ok Bueno amigos Solamente para notificar Que es la camioneta Que estamos haciendo En el diagnóstico Hasta la próxima